Música Estamos de vuelta y yo la compliqué bastante para presentar la nota con Grobelandia Igual busqué fotos de Grobelandia y tiene mucho verde Parece que cuando se derrite la nieve queda verde Claramente tendrán algún momento Tienen que ser como las praderas de Heidi, ¿no? ¿Viste? Por eso el mandegro del grande, porque debe ser como algo así No importa, claramente eso no lo podemos lograr en San Juan porque estamos en un desierto Si vos soñás con ese césped verde, verde inglés, andate a vivir en Inglaterra Acá claramente eso no lo podemos lograr y tiene que ver también con nuestra responsabilidad Gastar cientos y cientos de agua para tener un jardín súper verde no estaría tan bueno Y de eso vamos a hablar ¿Cómo estás, Laura? Bien, Ana. Bueno, vino, llegó la primavera. Hoy está un poco frío, pero hasta ayer la hemos estado disfrutando Entonces, ¿por qué no hablar del diseño del jardín? Porque ya empiezan las ganas y esta cuestión de ir al vivero, comprar la plantita, empezar a decorar el jardín Y también que va a ser el lugar donde vamos a estar gran parte del verano, ¿no? Ya te dan ganas de empezar a salir, ¿viste? El patio Exactamente. Entonces, bueno, traigo este tema porque, visto la crisis hídrica que tenemos, tenemos que cuidar los recursos como bien hablabas anteriormente Entonces, ¿cómo hacer para tener pequeños rincones de jardines secos pero que se vean bien cuidados y bien lindos? Esa sería la idea Ana, paso número uno, ya hemos hablado de estilos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar cuáles van a ser los estilos del cual nos vamos a sentir propios Bien. Entonces, primero, si queremos tener plantas y cuestiones muy estructuradas, por ejemplo, geométricas, podría ser uno de los estilos Donde vamos a tener canteros bien delimitados, plantas con unas formas que sean sumamente cuidadas, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos como las diferentes especies de cactus que son o esféricos o en vertical, ¿ves? Entonces tenemos líneas rectas, líneas curvas, pero claramente son jardines que son prolijos y son estructurados Requieren más cuidado, me imagino No tanto, Ana, no tanto. Ya te vamos a mostrar cuáles van a ser las claves Pero son, sí, es un estilo, si se quiere Dentro de los jardines secos podemos tener este estilo que es geométrico, que se ve mucho más sofisticado, más elegante Como limpio Exactamente, porque a veces pensamos el jardín seco como si fuera algo... Muy bien Exactamente Algo que quedó porque está seco, digamos Nadie lo cuida y no Realmente tienen esta belleza de la geometría dentro de los canteros Y para eso sí tenemos ciertas claves ¿Cuáles son? Número uno, bueno, trabajar la parte de solado, ¿sí? Que podría ser con hormigones, podría ser con algunas baldosas de mismo porcelanato que podemos poner Y también vos fíjate que trabajan con diferentes colores de piedra, ¿sí? Bien ¿Por qué? Porque como no estamos, no podemos tener un césped verde Lo que vamos a buscar es lograr en el diseño del piso delimitar colores de piedra Podrían ser piedra general, o sea, yo recomiendo que sea piedra Porque cuando ponemos elementos mucho más livianitos como la viruta Y se terminan volando y termina siendo muy difícil de mantener Y ya por medio tenemos viento, te quedas sin jardín Exactamente ¿Cómo vamos a hacer para que estas piedras queden en su lugar? ¿Cómo? ¿Sí? Clave número uno Pasa eso, yo me armé un jardín con una forma divina Duró una semana, después ya habían mezclado todas las piedras ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros trabajamos con las grancillas, gramillas o piedras que están sueltas Las estamos trabajando sobre la tierra, ¿sí? Entonces el primer error es colocar las piedras sobre la tierra directamente ¿Qué va a hacer? Va a caer lluvia o mismo vamos a estar regando para dejar un poco más prolijo todo esto Y la misma piedra va a ir enterrándose poco a poco Entonces para que esto no pase lo que tenemos que hacer es poner O bien, una tela abajo, ¿sí? Podrían ser las mismas telas de arpillera que vienen en los bolsones Podrían ser las telas de las que vienen, no sé, en las bolsas de cal, etcétera O las bolsas de verdura O si no, una pequeña malla Puede ser una malla plástica o una malla metálica Entonces a partir de ahí vamos a poner las piedras arriba Esto va a hacer que la piedra no baje y todo se mantenga en su lugar No se va a estar mezclando con la tierra abajo Y la otra clave para que las líneas queden realmente perfectas Es colocarle como si fuera un distón o una vira clavadas en la misma tierra Y esto va a hacer que nos genere un límite literal, un límite físico Entre un color y el otro A la hora de realizar los diseños, digamos Exactamente, si queremos un jardín así, estructurado, geométrico, bien lindo Y obviamente nos vamos a estar buscando especies que vayan con esta línea Los cactus son perfectos porque los cactus siempre están bien los cactus Sí, que se dice que un cactus es como que ya es demasiado Ya es muy poco cuidado, digamos Demasiado bajo el cuidado Entonces fíjate que lindos estos jardines Que se ven verdes, obviamente Porque tiene, pero no es un verde fluo Es un verde seco, ¿no? Es un verde que va con este tipo, ¿no? Y a estos jardines se les puede anexar un rincón de césped? Porque yo te digo, bueno Laura, pero ahí es donde me siento un ratito a tomar solo ¿Se puede hacer un rinconcito de pasto o no pega? Bueno, sí, por supuesto Pero qué pasto vamos a estar usando, ¿sí? El césped común y por ahí va a necesitar muchísimo más riego Que vamos a estar ahogando a las plantas que tenemos al lado Si tenemos cactus, etcétera Y tenemos un césped y puede que corra riesgo de matar a la planta por ahogamiento Entonces vamos a tratar de buscar algunas especies que son rastreras Que son como una especie de suculenta Que van a tomar las superficies y va a quedar verde Y obviamente esas cuando las regamos va a guardar muchísimo más la humedad Por lo tanto va a estar mucho más fresco también Perfecto Este jardín entonces es si queremos algo prolijo Exactamente Visualmente y geométrico Pero si lo mío es un poco más libre Bueno, nos vamos a ir por los diseños más orgánicos, ¿sí? Los diseños orgánicos que cuando hablamos de diseños orgánicos Son diseños que son mucho más desestructurados, ¿sí? Ahí estamos viendo algunas de las especies que podemos llegar a usar Los diseños orgánicos Acá vamos a tener algo más desestructurado, ¿sí? Vamos a buscar una mezcla de especies Como de hoja gruesa, de hoja fina De formas geométricas limitadas Y algunas que son un poco más peludas Vamos a decirla, ¿no? Así más... Que no podemos decir selvático Porque obviamente no es selvático Pero sí tienen esta cuestión de más... Irregular Irregular Exactamente Y obviamente también vamos a trabajar los solados con la parte de piedras, ¿no? ¿Qué son los solados? El solado es el piso Listo Es una palabra técnica Está muy bien que me preguntes El solado es el piso Pero ya no vamos a necesitar tenerlos... Los caminitos, digamos Exactamente Ya no vamos a necesitar tenerlos tan rigurosamente delimitados, ¿no? Pueden ser tronquitos, cositas así como más... Podemos utilizar, por ejemplo, en vez de tener el hormigón que es encofrado, que tiene una forma mucho más estructurada, podemos tener pedazos de piedra laja, por ejemplo, en el piso Entonces la piedra nos va a dar un suelo mucho más libre, si se quiere La piedra laja, las piedras acá en San Juan, Ana, las conseguimos en cualquier mini viajecito que nos hacemos Sí Un kilómetro y medio, te diría, ya podemos conseguir un montón de piedras que son realmente hermosas, ¿sí? Incluso las piedras lajas, o sea, bueno, a la gente de Valle Fuerte, por ejemplo, les sobra Pero acá hay algunos cerros que mismos se van partiendo y nos van quedando unos pedacitos de losetas en los cuales podemos ubicarlos en el piso y tener esta especie de solado que necesitamos para poner la mesita, poner la sillita Bien Y esta cuestión, ¿no? Para transitarlo, ¿viste? También, porque por lo general estas especies que vamos a poder usar para un jardín seco tienen espinas, son como que las... Hay que tenerle su respeto y poder delimitar cuál es... Es que es necesario en un jardín para que tenga esta cuota de diseño que estamos buscando para que se vea que es un jardín que está pensado y necesitamos delimitar diferentes áreas, ¿sí? El área donde quizás es solamente un fondo, ¿sí? De unas plantas más altas, otro área que quizás es un sendero que comunica, no sé, el parrillero con la casa o la galería con la casa y ahí podemos ubicar otras especies que sean más bajitas, que nos vayan acompañando Entonces va a depender de la función o del sector que vamos a... es el tipo de especies que vamos a estar usando Y sobre las especies, ¿qué especies nos recomendás? ¿Hay unas que son mejores para un tipo de diseño y otras para otro? Mira, esto que hablábamos, según si queremos que se vea más estructurado o más orgánico, va a ser cuáles vamos a elegir Pero generalmente las que se adaptan perfecto es esto, el ágave que tiene un porte grande Sí, hay que ser... además aquí en San Juan la vemos muchísimo, es una planta que se usaba antes Pero aparte es divina, ¿por qué? Porque una sola planta te va a estar llenando el jardín con su sola presencia, digamos Y vas a estar logrando que ya tener un elemento, un foco importante de atención, ¿sí? Por ahí en el diseño jugamos con eso, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes puntos de atención que vamos a estar teniendo? El ágave es perfecto, ¿sí? El aloe vera, otra planta que también necesita muy poca agua y tiene muy linda flor también Hay aloe veras que tienen esta flor que cada tanto te larga y es como un regalito que te está... Y en primavera, ¿viste? Por más jardín seco querés tener un colorido... Bueno, también hay cactus que tienen las tunas, por ejemplo Que la tuna es un cactus muy lindo porque tiene su forma geométrica Y tiene esta cuestión, o sea, que son planos, que decís, ¿cómo puede ser? Sí, y se hace gigante además Se hacen enormes y van muy bien Bueno, aquí vemos el pasto suculento, ¿sí? A ver Y está la aptenia Ah, que tiene flor además Tiene flor que a muchos le dicen rayito de sol Sí Que según como quieran, no importa, pero es una rastrera, ¿no? Entonces podemos tenerla en canteros, podemos tenerlas en piso Que obviamente las regamos y esto ya nos va a estar dando muchísimo más humedad, ¿sí? Pero no necesitan ser regadas a manto, no necesitan demasiada agua Porque por sí solas ya se van a estar bancando Bien, me encantó la verdad el tema de hoy, Laura, porque es algo que tenemos que empezar a pensar A reflexionar ¿Quién? O sea, todos tenemos un jardín, por más grande o chico, que tiene césped Que tenemos que estar regando todo el tiempo Y esto genera un impacto, la verdad, bastante grande para nuestro ecosistema Sabemos que vivimos en un desierto y que justamente ahora estamos atravesando Una de las peores crisis hídricas de la historia Algo tenemos que hacer Y esta es una de las formas en las que desde nuestro lugar podemos llegar a aportar Ana, a diferencia del jardín tradicional Con césped, con las plantas selváticas, etcétera Que necesita un riego diario en verano Porque acordate que nosotros tenemos humedad 0% Sí Necesita un riego diario para que esas especias puedan sobrevivir a nuestro sol y a nuestro calor Este tipo de jardines con una o dos veces a la semana que estemos regando Dos en el verano, vamos a mantenerlo vivo y realmente es un ahorro importantísimo Y ya sabes cómo hacerlo para que funcione y para que te quede bonito Obviamente que es lo que todos queremos Laura, me encantó el tema de hoy, muchísimas gracias Muchas gracias Ana Los voy a invitar a que pasen por nuestras redes sociales 1en100.arq o arquitectura y diseño interior También nos van a encontrar en Instagram Nuestra página web 1en100.com.ar Con el blog y con los proyectos también para que se inspiren un poquito Me encanta cuando haces el seguimiento de las obras Porque por ahí si vos estás construyendo, remodelando Vas viendo cómo Laura va corrigiendo, va contándote Y por ahí dices, che, esto me lo hicieron mal en mi casa También te avivo un poquito porque claro, no somos arquitectos Y muchas veces nos meten el cuento, no nos hacen cosas mal Porque no sabemos si está bueno ir aprendiendo aunque sea lo básico Sí, ahora se me ha roto el celuana Entonces estoy como subiendo muy muy poquito Pero pronto vamos a tener el celuano Me encanta, me encanta Yo estoy ahí atenta siempre cuando subís videitos Muchas gracias Laura Gracias a vos Ana Nos vamos a nuestro mensajero Vení, voy yo o estás Mauricio por ahí Yo que me iba a ir porque yo lo veía muy entretenido conversando Nos han llegado mensajitos, no hemos leído ninguno Pero tenemos tres minutos para leer Muchos, sí, por supuesto Mirá, acá tengo algunos mensajes Mirá, la gente que está mandando Buenas tardes Dice, tengo en el pasaje, no sé su nombre Pero no necesita mucha agua y es divina, mirá Mirá, hermoso En el pasaje Sí, en el pasaje supongo dentro de la casa Hermoso el programa Siempre los veo Y ahí mandan otro Y está divina Y está divina que está por florecer Mirá que bonita Es que tienen unas flores muy bonitas Algunas suculentas y cactus Me encanta A ver, mirá Dice, hola chicos Qué lindo programa el de hoy ¿Dónde puedo ver todas las recomendaciones que dio Laura? En Diario Warpe Ahí tenés en Diario Warpe la sección todos los jueves El Yo Construyo con lo que Laura nos cuenta el martes El jueves lo vas a tener por escrito y con más detalle En Diario Warpe Si no, en las redes sociales de 1 en 100 Y si no, en nuestro canal de YouTube Volvés a ver la entrevista Mañana ya está subido el programa completo Lo buscás por la fecha Así de fácil Y tenés todo el material Mirá, si te lo perdés Es porque es bien Dice, hola Ana, Paula y Mauricio Muy lindo programa Quisiera participar por los premios Mi nombre es Benja Mis últimas 066 de Rausas No hay premios Me encantó Porque Benja No sé si nos ha estado Pero es como el mensaje automático Viste, para mí lo tiene automático Que todos los días a las 5 nos manda ese mensaje Para ver si ganamos Sí, mirá, mañana lo traigo sin falta Porque la gente me lo está pidiendo Las medialunas ya las están No, dice, hola chicos En el almacén de Mauri Olvidaron el cartel del QR Es verdad, Mauricio No lo sé Quedaron en tenerlo Me encanta verlos Jugar con Warpe Los felicito Son lo más Triple 10 Pida el aumento Vamos Y es el momento Dice Es el momento La gente lo dice Es el momento de mandarnos estos mensajes A la gana No te vas Por favor Es el momento Claro, obvio Dice Hace las elecciones Comenzaron con trabajo Dice Achicar el canal y hacer cunetas Sacaron árboles grandes Que cuando había viento Se caían las ramas Bueno, el tema de los árboles Hemos contado, ¿no? Después de perder las elecciones Bajaron el ritmo Y la calle quedó horrible Es en General Hacha Al sur de Progreso Ya me voy a dar una vuelta Raúl Raúl La municipalidad de la ciudad de Raúl Salud A ver, mirá Hay muchísimos Sí Mirá, dice acá Hola chicos José Luis Mauricio ¿Podrías decir un poco más Sobre el bono tipo IFE? Por favor ¿Quiénes lo cobran? Bueno, lo dijimos 94 mil pesos Dos cuotas de 47 mil La primera el 15 de octubre ¿Qué es el bono que contamos Que iba a ser de 20 mil Ahora es de 94? Sí, porque están abajo En las encuestas Y después el otro El 15 de noviembre Sí, pero 94 mil Es un montón Es mucho Es mucho Échame O sea Claro Y van a cobrarlo Digamos Todos aquellos que están desempleados Tal cual Tenían con el IFE Fue un anuncio Que hizo hace un ratito El ministro Massa Quedan dos días nada más Para hacer anuncios Muy bien, entonces Un mensaje más Porque nos va Mirá Te tengo trabajo Dice A ver A ver Sí, tengo trabajo Hola Ana Paula Venite a la plaza Que quieras en Chimbas Todas están siendo bien cuidadas Y son hermosas Andá a la plaza Del barrio Santo Domingo Del barrio Parque Industrial Donde está la imagen De San Cayetano La plaza principal La plaza Villa Lucrecia Y así te puedo nombrar tantas Chimbas, te quiero Javier Gramajo Mandó el mensaje No me he escapado No, bueno Y la gente que se está Mandando mensaje Por las plazas Que hablaste Hace un ratito Muy bien Vamos a Tendríamos que inaugurar Una sección Algo así Viste Como recorriendo San Juan Y vamos caemos De sorpresa Porque si avisamos Van a limpiar Caemos de sorpresa Un lugar Y decimos Vamos a mostrar Nos vamos Saber a quien nos saludamos Y hay que saludarlos A todos los empleados De comercio Que hoy es el día Del empleado de comercio Así que un saludo Para él Un saludo muy peruvir Grande Ayer descansaron Hoy están trabajando En su vida Así que un beso Muy grande para todos Mauro y muchas gracias Por toda la información Nos vemos Mañana venís Mañana vengo Api Ahí está Api Dice Me encanta lo que hará Ana Paula Este fin de ir sorpresa A las plazas principales Pará pero ya lo vas por ello Y se me ocurrió Designarla como Api Ana Paula investiga Me encantó Ana Paula investiga Listo Listo Me encantó Pero bueno Más trabajo para el fin de semana Bueno llevo a los chicos Viste Puedo hacer como A ver como están los juegos Llego a los chicos Listo Me gustó Listo ¿Cómo? Vamos a la chiva Listo Y me doy la vuelta Muchas gracias Por estar una tarde más Del otro lado Los esperamos mañana Como ya sabés Yo te invito Chau chau Nos vamos